La lucha es mi locura y nada más silencio, pero si no vuelves a creer, mi perfección y la mía me harían feliz. Sé que contigo nada es fácil, sé que contigo es cuestión de fe. Fue que no era la vencida, la tuya, la tuya, que quieres ser yo y es que tú, porque me lo hicieras a ver, todo lo que sé que lo quiero. Y mi amor yo como nadie me quiera y yo quiero que me quieras a ver como tú. Si tú no eres la pena tan complicada, te tratarás de cambiar y blanquear tu pecado. Si tú regresas tendrás tantas tormentas. Un lucha de pasiones y heridas abiertas, pero si no vuelves a creer, no habrá. Y el tiempo si no vuelves a creer, cuando me pareces. La lluvia, la lluvia, que quédense, lluvia, que...